¡Sábado 9 de junio, en Padrísimo Discotec! Será un pajarillo de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en blaza Por primera vez en pista norteña, a tamborazo limpio llega En mi vida solo quedan esperanzas, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú ¡Lamento Show de Durango! ¡Y esta es la banda! ¡Lamento Show de Durango! ¡Lamento Show de Durango! Aquí se termina, aquí se termina este amor limosneo Me voy de tu vida ¡Lamento Show de Durango! Por primera vez en pista norteña ¡Lamento Show de Durango! Llegó dentro de mi corazón, con una extraña y sencilla pasión Me hicieron de roca y no puedes, mujer consentida, escuchar mi canto en esta canción ¡Grandes promociones te esperan durante toda la noche! ¡Banta Lázer Doble cartelera musical ¡No te la puedes perder! Sábado 9 de junio, Padrísimo Discoteque No, 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 Otro Mundo René Alonso y su banda Láser Lamento Show de Durango Lamento Show de Durango Sábado 9 de junio, Padrísimo Discoteque No, 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 Otro Mundo